El término lengua materna se refiere al primer idioma que aprende una persona. Es además la que se conoce mejor en el caso de hijos de padres con lenguajes distintos. En México son más de 15 millones de personas que hablan alguna de las 67 lenguas indígenas existentes. En el mundo hay aproximadamente 6 mil lenguas, 6 mil idiomas, muchos de ellos hablados por grupos muy pequeños de personas, de seres humanos. Y en México tenemos una gran riqueza lingüística en el marco de esta gran diversidad de lenguas que hay en el mundo. Chiapas, después de Oaxaca, es el estado con mayor número de hablantes de lenguas maternas. La entidad cuenta oficialmente con 14 idiomas reconocidos. Estamos hablando básicamente del Celtal, del Sotzil, del Chol, del Soque, del Tojolabal, del Chuj, del Mam, del Mocho, del Acandón, del Poptijacalteco. Básicamente, por ahí hay algunas otras que en este momento no recuerdo el nombre, pero son estos los idiomas que se reconocen. El Canjobal, por supuesto también, el Acateco, el Mam. Las lenguas maternas de Chiapas y de México constituyen uno de los patrimonios intangibles más importantes que posee la nación. El Día Internacional de la Lengua Materna fue proclamado por la Conferencia General de la UNESCO en noviembre de 1999. En la Cámara, Alfredo Gómez, Carla Oliva Mesa, 10 Noticias.